Los efectos de estado son los íconos que aparecen al lado derecho de la pantalla, que nos indican que estamos siendo afectados positiva o negativamente por un efecto especial causados por una perk, accesorio o una mecánica particular en el juego. Tanto asesinos como supervivientes comparten algunos de esos efectos, pero hay algunos que sí son exclusivos por rol. Así es que en el video de hoy voy a explicarte brevemente cómo funcionan los íconos que nos aparecen en pantalla para que conozcas en qué cosas te están beneficiando o perjudicando, y que es importante saber. Empecemos con el ícono de bendición, que es un beneficio para los supervivientes y que está vinculado a uno o más perks de esta categoría. Al entrar por primera vez en el rango de un tótem bendecido, se nos notificará un texto en pantalla con él o los efectos que nos estamos beneficiando, y un ícono pequeño turquesa a lo de izquierdo de nuestra build. Las perks de bendición más comunes que equipan los supervivientes son el círculo de curación y exponencial. El siguiente es el ícono de cegado. Es un efecto negativo que afecta tanto a supervivientes como a asesinos. El cegado nos incapacita ver las auras que nos son provistas por nuestras perks, accesorios o mecánica del rol, con algunas excepciones. En el caso de los supervivientes, son afectados con cegado al estar dentro de un casillero, pero principalmente por varios accesorios que equipen los asesinos, y también con perks como hacedor de miedo, maleficio, tercer sello, noqueo y más. Los asesinos también pueden sufrir ceguera si algún superviviente lo ciega y se ha equipado la perk manifestación residual, lo que evitará que pueda haber auras, principalmente la de los ganchos. Seguimos con el efecto sed de sangre, que es único para los asesinos. Es una mecánica base que les beneficia cuando alguna persecución se haya extendido por un tiempo. Les incrementará la velocidad de movimiento hasta por tres niveles, siendo cada nivel más rápido, con la finalidad de ayudarlos a alcanzar a algún superviviente. El ícono de desesperanza es un efecto negativo para los supervivientes. Al tener ese efecto, no podrán curarse ni ser curados, quedando permanentemente heridos o hasta que se le acabe el efecto, dependiendo de la fuente que la cause. Hay algunos accesorios y poderes de asesinos que les da desesperanza, como por ejemplo, al tener a Víctor encima y la purgabil de la plaga, que es la más conocida, donde los supervivientes deberán purificarse con las fuentes para remover ese estado. Igualmente, algunas perks de supervivientes, como melapela, liberación, y perks de asesinos como terminal e imposición de penitencia. El siguiente es el ícono de maleficio, que es un efecto negativo para los supervivientes. Este ícono indica que están bajo los efectos de alguna pérdida de maleficio. Todos los maleficios pueden ser eliminados, purificando él o los tótens que estén en llamas por el mapa, y así eliminar su efecto por completo. Las pérdidas de maleficio más comunes son Nadie escapa de la muerte, Devoradora de la esperanza, Juguete y otras más. El ícono Herida profunda Es un efecto negativo único de los supervivientes. Son causados al recibir daño, teniendo el estado de resistencia, que veremos más adelante, por accesorios, perks, poder de algunos asesinos, o mecánica base del juego. Los que tengan ese efecto, verán el ícono de su personaje con una barra amarilla, que gradualmente irá bajando si es que no están corriendo. Deberán sanarse por su cuenta o por otro superviviente, porque de no hacerlo así antes que la barra llegue a cero, pasarán al estado agonizante. Hay algunos accesorios que causan ese efecto, y poder de asesinos, como los de la legión y el arponero. El ícono de resistencia es un efecto positivo para los supervivientes. Los supervivientes con ese estado podrán recibir un daño sin ser derribados, pasando a tener el estado de herida profunda, que acabamos de ver. Si realizan una acción conspicua, como reparar, curar, descolgar y más, se les desactivará ese efecto. No protegerá al superviviente que tenga el estado de herida profunda al momento de ser golpeado. Como mecánica base que tienen los supervivientes, tendrán resistencia cada vez que sean descolgados de un gancho. En accesorios que causan ese efecto está el astringente de los botiquines y perks como chungo, salvaguarda del alma y extraoficial, siendo las más comunes que equipan los supervivientes. Pasemos al ícono de agotamiento, que es un efecto negativo para los supervivientes. Aquellos que tengan ese efecto no podrán usar los beneficios de las ya conocidas perks de agotamiento, con excepción de adrenalina, y deberán esperar un tiempo para que se recuperen y las puedan volver a utilizar. Perks como chungo, agilidad y sprint son las más populares entre los supervivientes que causan agotamiento. Los asesinos tienen varios accesorios y perks como hacedor de miedo y eco sangriento, que igualmente les causan ese estado. El siguiente es el ícono de vulnerable, otro efecto negativo para los supervivientes. Este ícono indica que los supervivientes están a un solo golpe básico de ser derribados, en vez de los dos golpes normales. Suele ir acompañado con un aviso sonoro como advertencia cuando este efecto aplica para todos. Hay muchos accesorios de asesinos, principalmente de nivel iridescentes, que causan ese efecto, así como perks, como maleficio, tierra embrujada, devoradora, rencor y más. Y en asesinos, hay dos que tienen esa habilidad principal, siendo Michael Myers y Ghostface. El ícono de hemorragia es un efecto negativo para los supervivientes. Todos los que tengan ese efecto dejarán más rastro de sangre en el suelo, lo que los convierte en un objetivo un poco más fácil de encontrar. Además, la hemorragia causa que al dejar de curarse, pierda el progreso de curación en un 7% por segundo si es que aún están heridos. Hay varios accesorios de asesinos que causan ese efecto, así como las perks, carnicero chapucero, eco sangriento y cancho flagelante, obsequio doloroso. Pasemos al ícono de velocidad. Es un efecto que beneficia tanto a supervivientes como a asesinos. Este efecto, como su nombre sugiere, aumenta la velocidad de movimiento por accesorios, perks, poder de habilidad y mecánicas base del juego. Los asesinos tienen accesorios que les aumenta hasta en un 10% más por un corto tiempo, como la del Ghostface. En habilidad, la botella del payaso que le aumenta en un 10% su velocidad de movimiento y perks de asesinos como maleficio, nadie escape de la muerte y jugar con la comida. Los supervivientes tienen velocidad extra al ser descolgados de un gancho y con las perks de botamiento y otras perks más. Sigamos con el ícono de entorpecimiento, que es un efecto negativo principalmente para los supervivientes. Lo que hace es reducir la velocidad de movimiento de los supervivientes por un tiempo, donde su efectividad dependerá de la fuente que lo inflija. Varios accesorios causan entorpecimiento, así como también poderes de asesino como la del payaso, Freddy, Nemesis y el cerebro. El ícono de incapacitado es un efecto negativo para los supervivientes. Este efecto hace que los supervivientes no puedan realizar varias acciones en la partida, como reparar, sabotear, usar sus objetos, purificar tótens e interactuar con los demás. Hay un accesorio que causa este efecto por parte de la cazadora. En Perks está erupción y en poder de asesinos están de los gemelos y el cenobita. El siguiente ícono es laceración, que es un efecto negativo para los supervivientes. Los que sufran de este efecto les tomará un 25% más en ser curados un estado de salud. En accesorios, los asesinos tienen varios que lo causan y en Perks está carnicero chapucero y gancho flagelante o obsequio doloroso. Pasemos al penúltimo estado de efecto del video y es inconsciencia, un efecto negativo exclusivo para los supervivientes. Los que sufran de este efecto no podrán detectar el rabio de terror del asesino así como los latidos que les advierte su proximidad. Sí podrán ver la luz roja de este y escuchar la música de persecución. Estos son los accesorios que los causan y las Perks más comunes están maleficio juguete, retribución y otros más. Por último estado de efecto está indetectable que es un efecto exclusivo para los asesinos. Como su nombre lo sugiere, indetectable les suprime temporalmente su rayo de terror, su luz roja y evita que sea revelado por auras. Varios asesinos tienen entre sus accesorios este efecto. Las Perks que les causa está insidia, manitas y devoción oscura entre otras. Y habilidades de asesinos como Myers, Spectro, Godface, la Draga y más. Estos fueron los estados de efectos principales que tiene el juego. Espero que con este video te haya ayudado a aprender cosas nuevas que seguramente te serán útiles en tus partidas de superviviente y asesino. Si es así, déjame tu me gusta, compártelo con más amigos que están queriendo aprender a jugar y suscríbete para más contenido educativo. Gracias por ver hasta el final y hasta la próxima.